Ok, todavía no, vamos en vivo. Blanca Moreno, hola Blanca. Hola Fer, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más de testing, para que vayan yendo por sus aguas y sus botanas, porque nos vamos a reír un poco. ¿Por qué agua? No, bueno, bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas. Su cafecito, su té, su vino. Sus medicamentos, lo que tengan a la mano. Para que no se despeguen, porque va a estar igual de bueno. Y pues, ya lo oyeron por ahí, esa voz tan mágica. Nuestra compañera, Dafne Castro, o Edaf, por mi atención. ¿Cómo estás Dafne? Acá. Acá, 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 aquí. Señora, señora, acá. Señora, señora, enfóquese. No, acá, mira, te comieron mi bolis, me dejaron sin bolis. Eso fue porque se tardó mucho en arrancar el live. Ajá, ese fue el problema técnico que teníamos. Estábamos discutiendo de cuál mitad era de quién y mira, a mí me tocó la de, a él le tocó la de abajo. Ay, qué caray. ¿Qué pasa con la de arriba? El que parpadea pierde. Y perdiste Dafne, lo sentimos. Pero ya estamos aquí, hombre. Vamos a hacer pruebas. Y lo de chocolate. Y por último, pero no menos importante, desde las argentinas. Nuestro compañero Davis, el cazador de serpientes. Hola, Davis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El dominador o el cazador? Ahora la cazas y la dominas. Eso no suena muy bien. Bueno, ¿qué haces con las serpientes? Ni siquiera voy a aclarar esto porque aclararlo sería peor todavía. Pero es que, ¿cómo las va a domar si no las cazas primero? Nada, saludos a todos. Estamos acá en un nuevo miércoles de Q&Minds, donde tenemos a un grupo de aficionados que les encantan las serpientes. Y tenemos a otras personas que nos vamos a dedicar a hablar sobre testing de dispositivos, testing mobile. Allá a aquellos que les encanten las culebras, las serpientes y todas esas cosas largas y demás. Así que, nada, bienvenidos a todos. Hoy nos vamos a estar divirtiendo un rato, como es de costumbre. Vamos a estar acá charlando sobre tecnologías, temas de pruebas, si se puede automatizar o no, con qué, cómo. A menos de que veáis hacer debugging, pero sí. Claro, por eso, hacer debugging, cómo, con qué herramientas se puede, no se puede, con qué se come eso, como dirían algunos. Así que, nada, bienvenidos y que cedo la palabra a quien le toque en este preciso instante. Y esté en este grupo y lo conozcamos todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca. Blanquis, para los amigos. La Blanca. No, Liblan. Liblan. La verdad es que, pues, no sé cuándo están molestos conmigo ni me dicen por mi nombre. No me quieren ni convocar. Ay, sí. No la evoque esa. Bueno, pues, ahí está. Pues, hoy vamos a hablar de testing para mobile, como dicen los compañeros. Y algo que, por la razón que nos llamó la atención hablar sobre este tema, es porque muchas veces, de pronto, pues, hay proyectos, ¿no?, donde parecen simples desde el punto de vista de quien solicita las pruebas, ¿no? De pronto, oye, pues, ¿qué te parece si pruebas mi aplicación, checas si funciona? Y el aspecto siempre cae entre, bueno, voy a picarle al botón, voy a ver si realiza la acción, si funciona. Quizás me esmere un poco más y te diga si era el botón adecuado, del tamaño, si era usable, si le di tres clics para terminar el proceso o no, etcétera. Y, por último, bueno, cuando algo así, no hablamos de pruebas de performance o de seguridad, pues, pero cuando algo así no funciona, bueno, ¿cómo se lo transmite? Supongo que estás con tu aplicación móvil, no sé, alguna bancaria, haces tu transacción bancaria, le das clic en enviar y no pasa nada. No pasa nada, no sale un mensaje de error, no avanza de esa ventana. Y la verdad es que todos los usuarios tenemos esta maldita ansiedad que te da por presionar por segunda vez ese botón, tercera vez, cuarta, mándate, 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 mándate. Y, pues, nada, ¿no? Entonces no sabes si estás haciendo la transacción por una, dos, tres, cuatro veces. O cuántas veces se hizo la transacción. O cuántas veces se hizo. Conocí a alguien que le debitaron mucho dinero por estar comprando criptomonedas. Entonces, ¿cómo podrías tú como tester, o sea, alguien que de forma profesional, de forma profesional y no como amateur tratando de enviar dinero a otros lugares, quieres saber si en realidad estaba fallando, cómo estaba fallando, si se estaban enviando o no los datos? O sea, la parte más importante de uno como tester no solamente es, qué buen ojo tengo para encontrar defectos, qué mala suerte la mía para todo. No, y cómo se lo comunico a los demás y cómo les comparto la evidencia, claro. Y cómo no es erróneo tampoco mi análisis, porque de pronto también tenemos esta costumbre algunos testers de, pues, está mal a mi criterio, ¿no? O sea, en mí, en otras aplicaciones, no falla, ¿sí? Yo aquí soy el senior. Y yo digo que está mal y está mal. Y por eso te bronqueas con los de Beloper. O sea, pobre, también ellos tratando de entenderte y tú no te explicas bien. Amigo de Beloper, perdón. Perdón, amigo de Beloper. Realmente no nos habíamos dado cuenta de lo mal que documentábamos hasta que nos dijimos, hasta que tuvimos que ir al defecto a leerlo meses después. ¿Y qué escribí aquí? Fuimos a terapia, lo descubrimos y ya estamos mejorando. Hemos vuelto recargados para los más defectos, pero esta vez bien documentados. Así que, bueno, primero que nada quiero cederle la palabra a Dafne porque no sé Fer y David, pero Dafne, yo te he visto haciendo pruebas con muchos dispositivos a la par. O sea, ¿qué herramientas tienes tú o qué harías sin las herramientas? ¿Cuánto tiempo más te tardaría si no la tuvieras? O sea, ¿cuál es la diferencia de este? Tengo una pregunta más importante. Más que... A ver, ya más. No, 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 porque Dafne dijo que Blanca comentó de que te ha visto Dafne haciendo múltiples pruebas con distintos dispositivos en simultáneo. La primera pregunta que tengo es, ¿cuántos brazos tenés? Dos. Fíjate, no se trata de cuántos brazos tienes, sino de cuáles tú. O manos. Sino de cuántos recursos tienes a la mano para poder hacer tus pruebas. Tengo un pequeño de ocho años, otro de... Tengo, ajá, tengo un hijo de ocho años, tengo sobrinos, y bueno, ¿verdad? A trabajar. Sí, exactamente. No, 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 déjate de eso. Bueno, antes de empezar por la parte de mobile, hay que entender a todo el mundo el testing. Amigos testers, pues todo, en tarde o temprano va a pasar a ser mobile, porque ya todo mundo utilizamos la cajita, bueno, el cuadrito, rectangulito, como sea mágico, que cargamos a todos lados y no nos separamos del bendito celular. Entonces, ya todo se está migrando a ser mobile, háganle como quieran. Entonces, tarde o temprano lo tienen que aprender, van a tener que hacer estas pruebas, entonces de una vez vayan se armando de paciencia y de valor y vayamos aprendiendo. Bueno, a mí cuando yo inicié a probar en mobile, fue así de, toma, te voy a dar un celular, bajas, te voy a mandar la aplicación y pruébala, así. Clásico, ¿no? ¡Qué suerte! Sí, yo dije, va, pues qué difícil puede ser, ¿no? Pues los primeros, ¿qué serán? Cuatro o cinco meses, ni un solo defecto de encontrar. Nada. ¿Cuántos meses? Cuatro o cinco meses. Ok. Ya era una aplicación que ya existía en producción, que era nada más se le estaba haciendo mantenimiento y se le estaban agregando nuevas, nuevas features. Ok. Entonces, había que estar sacando nuevas versiones cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, no encontraba yo nada, no encontraba yo nada. Y así de, bueno, cae en crisis, la crisis del testa, cuando no encuentra ni un solo defecto. Igual te dice, soy mala, realmente no sé. Si estoy haciendo pruebas, a ver, déjame, empiezas el overthinking y el overthinking y el overthinking. Es como la crisis de las treinta. No, pues la crisis de cualquier edad. Nos da una crisis todo el tiempo, vivimos en una crisis constante. Pero sí, no, como profesionistas, digo, tenemos anclado en la cabeza que hacer pruebas o yo tester, mi objetivo principal es encontrar defectos. Entonces, obviamente, si no encuentras, pues, no sé, conflicto total. Pero no es solo eso, ¿no? Que fui aprendiendo, fui entendiendo la aplicación y descubrí que con mis developers haciendo equipo, ya saben, venimos a hacer equipo aquí. Con mis developers a usar otro tipo de herramientas. Yo en mi caso, por ejemplo, utilizo mucho Chars, porque estoy probando en iOS y con Chars estoy probando y reviso cómo se está comunicando, cómo manda la información, qué APIs manda a llamar, qué APIs están fallando, cuáles no. Y entonces ahí ya puedes tener la capacidad de ver cómo está funcionando la aplicación tanto en backend como en frontend. Entonces, ya ahí puedes encontrar más cosas o ya puedes analizar de mejor manera tus defectos y definir si es un defecto precisamente de backend o de frontend. Eso es en iOS. En Android, lo máximo que yo, que este aprendió a utilizar son el Android Studio y utilizar los ADB commands para sacar los logs y estar ahí revisando. Todavía sigo aprendiendo. ¿Qué vimos hoy, Blanca? ¿Cómo debemos de definir ahora los skills? ¿Estoy aprendiendo? ¿Cómo era? ¿Cómo superpoderes? ¿Cómo poner en nuestro currículum que al día de hoy me enamoré de un currículum de alguien? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién es el nuevo candidato? Aptitudes, mejorando el conocimiento. Ah, sí, sí, sí. Soy conocedor. Soy conocedor del tema. Claro, cierto. Se me suena, está bueno. Ahí vos mencionaste algo importante, DAF, que es, precisamente para mí, mobile viene a plantear una mejor necesidad de cara al tester, de conocer qué es lo que ocurre, vamos a decirlo, puertas adentro. Y precisamente por eso hay que trabajar más en equipo y todo esto. ¿Por qué? Porque las aplicaciones mobile, quienes hayan tenido tal vez oportunidad de desarrollar aplicaciones mobile, tal vez a diferencia de aplicaciones web, precisamente son aplicaciones tal vez un poco más reducidas, porque obviamente también hay un recurso finito en hardware y demás, y tienden a ser diseños o soluciones tal vez un poco más soft, o sea, o no tan complejas, me refiero, desde el lado del front-team. Y obviamente ya vos no tenés gran lógica ni gran nivel de procesamiento interno en el device precisamente a causa de esto. Entonces toda esa responsabilidad se delega hacia las APIs, ¿no? Hacia los endpoints. Entonces, vos como tester ya no tendrías que estar simplemente testeando, vamos a decirlo, la aplicación desde el dispositivo, y sí, hacer una prueba en las 10 versiones de Samsung A o S que existen, con las 50 versiones de Android que existen, más las 80 versiones de iOS, cuando vienes a ver, o sea, no. Vos ya lo que tenés que empezar es, che, pero todos estos dispositivos terminan consumiendo estas APIs. En las granjas. Claro, entonces, pero por eso, en vez de hacer un esfuerzo grande en una granja, garanticemos que los servicios que consumen los celulares están correctos. Incluso muchas de las pruebas de performance que se hacen para aplicaciones mobile, no haces pruebas de performance sobre un dispositivo mobile. Hacer pruebas de performance a los servicios. ¿Por qué? Porque si el servicio no te funciona, obviamente en el mobile no. Inclusive hacer pruebas de performance en mobile, si querés verificar cómo funciona la aplicación en sí mismo, es complejo. ¿Por qué? Porque también hay muchos supuestos de cuántas aplicaciones están corriendo en ese dispositivo, cuánta memoria RAM tiene el dispositivo, o sea, nada, hay un montón de... La conexión. Claro, la conexión. Pero aún así, fíjate, o sea, precisamente como sumando a lo que dices de esto de las APIs, este, pero para eso también, a veces no solamente es cuestión de que el tester sepa probar APIs, es que a veces no siempre el equipo de desarrollo comparte esta información, como que llegan a este punto final de la aplicación de, ah, ya toma el dispositivo, bueno, o ya prueba la aplicación en el dispositivo, pues, ¿no? Te quiero para esa fase y ya ni siquiera te di chance de si estaban arriba o no los servicios, pues. Claro, sí, sí, pero por eso ahí, por lo menos desde mi perspectiva, es el tester ya tiene que empezar a tener como, más allá de que te lo digan o no te den ese input, es, yo sé que este dispositivo, porque aparte es una aplicación que es, vamos a así decirlo, accesible a N cantidad de miles de personas, ¿no? Entonces, vos ya sabés que hay un montón de cosas atrás que necesitas verificar de manera previa antes de que vos estés probando con tu celular, ¿por qué? Porque la gran mayoría de los mensajes de errores que puedes tener son originados a causa de errores de mensajerías. Pero fíjate, pero fíjate, yo tengo una observación ahí, creo yo que, digo, no te llevo la contraria, David, ¿eh? Estoy de acuerdo. Sí, 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 lo sé. ¿Te van a te guiar? Pero, o sea, creo que también tiene que ver con el tipo de proyecto, porque probablemente este planteamiento de probar APIs, este, a lo mejor te puede tocar también cuando estás en esa fase, pero vamos a suponer que esta es una aplicación ya consolidada, que le han probado ya las APIs, y hoy sacaron el nuevo dispositivo de Samsung, y finalmente quiero las pruebas que vienen de UI de ese dispositivo. A lo mejor no me han dado las APIs, pero precisamente es como empiezo a explorar para obtener esos datos de las APIs, porque el error puede que salga o surja debido a que quien hizo la UI para ese dispositivo, pues luego no funciona bien, ¿no? Sí, o sea, inclusive. Sí, es que son dos cosas. O sea, el interior de cómo van a manejar los servicios y el exterior de cómo el usuario va a interactuar con la aplicación en la gran gama de devices que tenemos. Porque Samsung saca una versión, funciona, y saca la nueva versión, y truena, y todo va más como que a las nuevas librerías que sacó, va, Android. No, no era culpa de Samsung, pues, pero era Android. Hay Android. Perdón, David, ya, continúa, termina tu idea. Sí, creo que es algo bastante común esa parte de la compatibilidad, de cómo se ven las cosas en los diferentes dispositivos. Porque sí, suele pasar de que, aunque tenga la misma pantalla, a veces tienes un widget, bueno, para los que trabajan con widget a la hora de construir aplicaciones. Y el widget funciona bien en un Samsung A10, y vas a un Samsung, qué sé yo, A10S, que tiene la misma pantalla. Nada más que es diferente, qué sé yo, con la cámara o que otras cosas, y el widget se distorsiona. Entonces, tú reportas eso, y le dices qué característica es ese teléfono, y entonces tienen que empezar a investigar por qué falló. Y pues muchas veces tiene que ver con ciertos parámetros que se establecen dentro de las librerías de dicho web. No me refiero solamente con Android, pues, yo casi trabajo muy poco con Android, porque ahora trabajamos más con estas cosas de Google, de Dart y Flutter. Y pues se trabaja mucho con estructuras basadas en widgets, pero no estos widgets web que solo se arrastran y se pegan, sino que traen sus propios details, y uno les va metiendo sus details ahí. Y pues igual también tenemos que ver la compatibilidad con respecto a ciertos dispositivos, ¿no? Que tanto, no solamente cómo se van a ver, sino cómo van a ejecutarse. Y empiezan también los temas de performance y todo eso. Antes de que continuemos, quiero leer un mensaje de Héctor Spencer. Dice, ¿qué cuenta Héctor? ¿Cómo estás Héctor? ¡Feliz cumpleaños! ¡Una semana después! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sigue celebrando! Dice, sus APIs pueden ser de lo más lindo, pero si la UX es un dolor de nachas, ¿qué quería decirla? Imagínate qué profundo dolor. Va a valer mucho su aplicación, y es una de las razones por la que la gente desinstala la aplicación, ¿no? Entonces, sí, incluso a veces te sale un error y no necesariamente la desinstalas. Ay, bueno, a ver, ¿cómo le doy vuelta a este error, pero quiero completar el proceso? Pero si la UX no te permite hacer algo porque no está la opción. Le pierdes el interés a la aplicación. Sí, esa debe decir. Si no es una aplicación primaria que tú tengas que estar usando por una necesidad, o sea, la quitas por ya, ¿no? Muy importante lo que dice Héctor aquí, que dice que sigue celebrando con whisky. Síguele. Excelente. Buena lección. Síguele, Héctor. No estás roquito, como dices. Ajá. O sea, pero creo que, de todas maneras, bueno, y ahora, del lado de David, de las APIs, defendiendo las APIs. O sea, al final, sí puede haber estos errores que son usables, que no te permiten como componente realizar una acción en el dispositivo. Pero hoy que estamos hablando de herramientas de debugging, pues, ¿qué van a debuggear? Pues, lo que pasa por las APIs, ¿no? Entonces, este, ahora sí puedes continuar, David, en esta parte en la que estabas todo concentrado. No, en realidad, o sea, eso, van a terminar debuggeando, o sea, lo que ocurre en general en todo, ¿no? O sea, hay muchas aplicaciones que, por poner un ejemplo, tienen un SQ Lite chiquitito, uno hace datos chiquititas en tu dispositivo. O, por poner un ejemplo, no sé si les ha pasado, pero Facebook. Facebook es una aplicación que pesa aproximadamente, creo que son 600 megas, pero cuando vos ya la tenés instalada y ya tenés un montón de tiempo utilizándola, cuando vos ves la caché, te pesa más de un giga, giga y medio, dos gigas. Y vos debes preguntar, bueno. Eso me pasaba con Google Maps, pero desde la pandemia ya no. Claro, porque ya dejaste de utilizarlo. Y es eso, entonces, bueno, ¿cómo haces para verificar todo eso, no? Entonces, obviamente, esos archivos deberían de estar, o esas bases de datos, deben de estar resguardadas y demás, pero también deben de haber archivos de log que deben de dejar los propios desarrolladores precisamente para hacer trazabilidad. Y vos puedes tener errores que se escriben en esos logs. Inclusive hay cosas que se hacen en muchas ocasiones, en mobile principalmente, que tienen que ver con todo lo que es precisamente un patrón de diseño, que es el pull push, donde vos vas almacenando tal vez todos los logs y cuando tenés buena conectividad, bueno, mandas todo, o sea, no sé, cuando estás conectado vía Wi-Fi, mandas todo hacia un servidor precisamente para no consumir datos. Y todo ese tipo de cosas, ¿cómo las pruebas? ¿Cómo verificas que eso esté funcionando? ¿Cómo sabes que la foto del piolín que te llegó estaba correcta? ¿No? Si era para ti. No, o por un ejemplo, o sea, ¿cómo haces para que toda, porque también si hablamos de dispositivos mobile, o sea, sabemos que las aplicaciones mobile son las grandes generadores de datos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros 24-7 o 18-7, no sé, dependiendo de la vida que tengan, ni si duermen o no duermen, pero conectados al celular. Entonces, bueno, están consumiendo datos, están sacando toda la cantidad de datos, y esos datos no se quedan en el celular, esos datos viajan precisamente, pero a lo mejor no están viajando cada cinco segundos, ni por cada acción que vos haces, simplemente se van acumulando, y luego se envían un servidor. Entonces vos necesitarías precisamente eso, de buggear o trazabilizar, que todo eso también siga funcionando. Porque si no, también es decir, ahora soy Facebook, le estoy consumiendo toda esta cantidad de datos e información valiosa, que me sirve luego para vender más cosas, pero no recaudo. Bueno, ahora no tenemos aquí a Yuri, quien precisamente ayer, antier empezó su curso de APIs, y diría, hola, soy TikTok, y envío cada 10 segundos una petición, así que aguas TikTok. Pero, fíjate, hay algo que precisamente puedes hacer como en un ambiente controlado, como esto que mencionas, ¿no? A lo mejor en un ambiente controlado tengo conexión de internet, tengo un dispositivo funcionando adecuadamente, puedo monitorear batería bien y todo bien. Solo es aplicación abierta. Ajá. Pero, de pronto, pues nuestros usuarios están teniendo escenarios, por llamarlo de una manera, ¿no? Precisamente en circunstancias de, ¿cómo repito la situación que le pudo estar pasando, que puede ser asociado, sí a su conexión, sí a la calidad de vida con la que lleva su dispositivo? Porque a lo mejor a veces hay sensores que provocan que falle de otra forma, ¿no? Y no necesariamente puedes reproducir el error. Pero ya puntualmente, en este laboratorio o no, pero cuando tienes la herramienta que te permite ver el tráfico, bueno, ok, lo estoy viendo. Y ahora, ¿qué es lo que debería estar mirando? ¿Qué es lo importante de ver ese dato? Pues, porque a lo mejor se reduce a, pues depende, si te mando un 200, un 400, un 500, si nada más es del servicio o no, o si la información va encriptada o no, o este, si tiene otro tipo de conexiones disparándose, o hay peticiones, no importa si es válida o no, pero peticiones que no se deberían estar enviando o la que no esté consumiendo recursos, este, no sé, como que, como todo este margen de cosas que, bueno, pues sí, los voy a monitorear y, y, y qué digo que está mal de eso, ¿no? Porque no me, recuerdan este, el ejemplo, ¿no? De, le doy click a un botón y no me manda mensaje de error. Pero, ¿qué tal si alguien está monitoreando mis datos y los está, y le estoy enviando hacia otro punto, ¿no? Se los están robando. Ajá, entonces, como, bueno, Dafne, ¿tú cuando ves esto qué ves? ¿Qué veo? Oráculo, dinos. Veo un montón de jeroglíficos. No es una, puede ser. No es jeroglíficos, tal cual. Veo un buen chisme en el chat. Ahí te toca recomendar, ¿no? Que mejoren la, la forma en el, en el, en el, en el cual, le das retroalimentación al cliente? Porque, por final, no sabes, no sabes, no sabemos qué estamos haciendo a la hora de, de generar cierta acción. Y pues, creo que es válido decir, ahí no, bueno, ponle una mejor, este, forma de, de, de explicar qué es lo que hace eso. Sí, porque a veces, por ejemplo, si se reduce a, prueba las APIs. Bueno, voy a probar la API, y, y es la petición, y veo si está bien o está mal, si mandó los datos que quería o no. Pero, ¿qué tal si en la construcción, ya donde están enviándose una petición y otra, pues no era lo que, en ese orden, no eran las correctas, no era la cantidad de veces? Lo que pasa es que eso viene desde la definición, ¿no? O sea, desde que tú estás haciendo la concepción de un, de un flujo, de una solución, o, o de algo que vas a tener que desarrollar, viene desde ese punto. ¿Cuál va a ser el flujo que va, que va a ver el frente? ¿Cuál va a ser el flujo que va a ver atrás? Entonces, primero desarrollamos el de atrás, en lo que el de frente va desarrollando la parte de, de las pantallas, y ya luego empezamos a conectar. Pero ya tengo el frente y otra vez tengo que volver a probar. Digo, siempre está en la regresión, pues, pero. Siempre, siempre tenemos que hacer pruebas de regresión. Ok. Y tenemos, espérate, tenemos en el chat, a un infiltrado. Dile que se suba, que no, si se va a poner a hablar, que sea arriba. Que me alegue, favorito. No, porque luego no nos deja hablar. Víctor Moreno no nos va a dejar hablar. Por poner un ejemplo. Me demoré porque estaba buscando, no recordaba exactamente el nombre, pero lo había utilizado hace un tiempo atrás. Bueno, no lo utilicé yo, pero era una herramienta que se utilizaba en un proyecto donde yo estuve. Y precisamente utilizábamos Crashlytic, ¿no? Hablando de debugueo y todo este tipo de cosas. Crashlytic, obviamente, es una herramienta que se configura y se utiliza desde el lado de desarrollo, pero que le permitía a nosotros, o al equipo de tester, o a los usuarios inclusive, básicamente con la simple opción de cuando vos estabas con un incidente, vos agarrabas el celular, en el incidente, en ese momento en que estabas con tu issue, jamaqueabas el celular, y se te habilitaba como un mini formulario, ¿no? Chiquitito, donde vos decías, creo que era un mail o algo por el estilo, y listo, y enviar. Vos no escribías nada. ¿Qué hacía eso? Precisamente agarraba los logs de lo que venías realizando, y mandaba toda esa información, inclusive estaba sincronizado, porque obviamente lo tenían bien cableado con temas de DevOps y todo eso, y lo mandaba a Shira. Te levantaba un ticket de Shira, así, directo. Obviamente eso quedaba después en un pool de tickets de incidentes donde necesitaba un proceso de filtración, ¿no? Pero ya te levantaba un ticket de Shira, y después lo que hacían era empezar a verificar, bueno, ah, mira, hubo alguien que está reportando, no sé, un error al momento de, no sé, querer abrir la cámara. Tenés una aplicación que necesitabas tomar una foto, y cuando abres la cámara, no te abre la cámara, por poner un ejemplo. Bueno, ¿cómo haces para trazabilizar todo eso? Bueno, lo que se enviaba, vos cuando abrías luego el ticket de Shira, lo que encontrabas era como un archivo de log, con un screenshot del momento donde había fallado, y veías precisamente esos jeroglíficos para personas no técnicas, ¿no? Veías un montón de mensajes, de status code, de logueo. Yo cuando veo los mensajes de error de Java. Claro, bueno, ese tipo de cosas. Es que ya está el error. ¿No? Entonces, eso, o sea, ahí es muy complejo, porque primero tenés que conocer temas de, con qué está desarrollada la aplicación. O sea, son muchas cosas técnicas que a veces para un tester no es necesario, o sea, tener ese conocimiento. ¿Por qué? O sea, porque es algo que es muy propio del desarrollo. Pero, a lo mejor, si es entender, bueno, la situación, el escenario, y si los logs te dan una especie de trazabilidad de qué era lo que estaba intentando hacer ese usuario, vos puedes tratar de replicar. Entonces, ah, mira, el usuario no se había entrado, porque lo que ocurre en muchas ocasiones con las aplicaciones mobile es que lo que hace que las aplicaciones fallen no es la operación en sí misma, sino el ida y vuelta que vos tenés a veces con el dispositivo. A mí me pasó cuando yo hice una aplicación mía que si vos ibas haciendo, si vos hacías el flujo, perfecto, te funcionaba. Ahora, si vos emitías el flujo, te parabas, minimizabas la aplicación, la volvías a abrir y continuabas el flujo, explotaba. ¿Por qué? Porque había un tema del session ID del usuario que cuando se minimizaba la sesión y volvías a abrir, se reiniciaba. Y entonces ese session ID se perdía y cuando querías tratar ya los session ID no coincidían, y bueno, puff, por los aires. Y son ese tipo de escenarios que a veces tenés que probar, que tenés que conocer y entender temas de cómo se comporta un dispositivo mobile para poder hacer ese tipo de pruebas. Uno dice, bueno, desde el aspecto funcional, ¿puedo hacer la operación? Sí. Bueno, pero ¿y qué pasa cuando, no sé, estás haciendo eso y te entra una llamada? Por poner un ejemplo. Claro, claro. Sí, o sea, ya no estás solo enfocado en flujos. Porque además es documental de efecto. Estos son los pasos. Y justo en este paso, alguien te tiene que llamar. Exacto. Exactamente, sí, sí. O sea, y son cosas a veces como muy, muy, vamos a así decirlo, claro, muy extrañas, son muy gordes. Hay errores que son a veces que muy tontos, o tontos entre comillas, pero por poner un ejemplo, a mí me pasó que teníamos una regresión automatizada. Esto creo que fue en Android. Y estábamos reportando un error y el tester nos decía, no, el tester manual me decía, no, pero a mí me funciona y la automatización está mal. Y nosotros, no, mira, está rompiendo. Y el problema era que cuando le daba clic al elemento, la automatización rompía sobre un botón y él decía, no, pero a mí me funciona. Claro, lo que no se había dado cuenta era que le daba un clic y como que pensaba que era un problema, que había tildado mal y le volvía a dar clic al botón y continuaba. Y ese era el error. El error era que vos le dabas un clic al botón y no funcionaba. O sea, no hacía el request, no hacía la solicitud y tenías que volverle a dar. A lo mejor la automatización faltaba darle dos clics. Claro, Ay, corrige ese script, por favor. Claro, exacto, tienes que corregir el script. No, está mal, porque tienes que darle dos veces al botón. Así fue diseñado. Oye, pero fíjate que, este, bueno, dijiste casos así, de corner case o edge case, dice nuestra compañera, pero yo no sé si son tan edge case. O sea, porque, por ejemplo, una vez me, una vez me leí, pero me la leí varias veces, ¿no? Si no lo puedo creer. Una vez, Pues más de una vez que te lo leíste. Me leí más de una vez la historia de Google Maps, ¿no? Y de pronto, cómo desarrollan su aplicación móvil en este laboratorio, pero al final de cuentas tenían demasiados problemas o defectos, pues, derivados del uso que no es en un laboratorio, no es un ambiente controlado, donde precisamente ocurren cosas que sí se da, así es el uso del celular, ¿no? Te entran llamadas, un sensor no funciona, quieres tomar una foto, este, o como hay aplicaciones ahora de, no puedes usarla si no te pones el GPS, ¿para qué? Si no es un mapa, pero si no lo pones, no te dejo usarla, ¿no? Este, lo mejor es darle tu celular a un niño, y que él se encargue. ¿Te ven? Dile que no lo muerda. Y que no presione el botón pagar. No, no, obviamente, no, metan sus datos bancarios, porque, por eso es que nosotros les pedimos a ustedes, comunidad, déjenos sus datos. No es por nada malo, es simplemente para nosotros poder hacer pruebas, porque obviamente no nos alcanzan todos los datos, necesitamos variedad de datos, entonces, vamos a crear un app, para que la prueben, y metan sus datos, ¿qué tal funciona? No, no, la app está creada, y nosotros la estamos testeando. ¿Te las vamos a pasar? Yo testeé una que se llama Amazon.com, por ponerla. Entonces, necesitaría, obviamente, un set de datos variados, de distintos, o sea, si ustedes me pueden colaborar. Necesito probar, este, comprar con tarjeta de crédito, con Paypal. con Paypal. Estoy entregando, estoy probando los envíos, yo les digo el producto, y ustedes lo compran, yo recibo, y digo si se cumplió o no la prueba. ¿Pasó o no pasó? Exactamente, así es. Sí, sí, sí. Suele suceder, ¿eh? Suele suceder, y entonces, sí, o sea, yo no vería, te digo como escenarios tan así, raritos, saludos, y como diría Mike Meléndez, saludos a Mike Meléndez, que próximamente va a dar un curso de pruebas de seguridad para web y móvil, tarán, bueno, él diría, pero si mientras que se pueda hacer, y se pueda provocar el error, pues, alguien lo va a hacer, ¿no? a lo mejor quizás tomarás en cuenta factores de riesgo para decidir arreglarlo, pero, este, a lo mejor eso también tiene que ver el volumen, pero muchas veces al tester no nos dicen, creo que te sucede un error, que puede caer en este, en este universo de cosas raras, y vas y les dices, oigan, encontré un error del universo de cosas raras, y a veces la respuesta se reduce a, no están los requerimientos, no lo vamos a considerar, uy, hay otras cosas más importantes, y a lo mejor ni siquiera, no es prioridad, no hicieron un análisis de, bueno, ¿qué tal si con una herramienta pudiéramos monitorear y entender si este es un defecto que se ve recurrentemente en los logs, o que sabemos que por el dispositivo donde hiciste la prueba, pues, es precisamente de la mayoría de nuestros clientes, o no, y efectivamente, y por eso lo descartamos, ¿no? pero no hay, como estas, tampoco estas bases, o causas raíz, que argumenten realmente también, porque te voy a decir que no deberíamos arreglarlo, o porque no lo considero un defecto, o solo a veces, es por todo lo que me han dicho, dice el business analyst, o el líder del proyecto, vamos a decidir así, y ya, ¿no? y puede ser que incluso, por esa razón fue como esta parte en la que Google Maps decide que, si debería hacer algo al respecto, para cuando la gente pierde conexión a internet, porque en algún punto, la aplicación, perdías conexión a internet, y te quedabas sin mapa, y vaya, te perdiste, ¿no? y vuelve al punto donde había internet otra vez. En ese sentido, para los que recuerden, estoy tratando de recordar bien en memoria, pero Nokia, había sacado su mapa también, que para mí, el mapa de Nokia era muchísimo mejor, y por alguna razón, lo compró el grupo de Mercedes-Benz, Porsche, y no recuerdo quién fue el otro, tenía especialmente la capacidad de tener el mapa offline, entonces vos de manera previa, te descargabas el mapa offline, y nada, y te funcionaba, vos podías apagar ya después todo, y funcionaba sin problema, pero bueno, son situaciones eso, que vos mencionabas, ¿no? Después lo que hizo Google Maps, lo último que recuerdo, es que empezó a, bueno, te daba como la capacidad de hacer como una especie de descarga, pero sectorizada, pero eso, son situaciones que a lo mejor, como vos mencionabas, tal vez no son tan borders, ¿no? Porque son cosas que te pueden pasar eso, o sea, vos podés estar con el Google Maps, haciendo una transferencia de datos, y si te entra una llamada, por poner un ejemplo, y ahí fuiste, ¿no? O estás en una transferencia, estás haciendo una compra, y en ese momento, por alguna extraña razón, eso, o se te cae la señal del proveedor de internet, porque se cayó agua, y ahí va a ocurrir, se cayó la lista, no compren en el baño, esperen a su escritorio, o en una mesa, ahí compren, y son situaciones que te hacen, o sea, pero fíjense que ahí, lo que empieza a ocurrir, y es a lo que repito, por lo general, ese tipo de errores, no vienen a suceder en el mobile, ¿por qué? Porque el mobile no procesa, toda esa información está en las APIs, toda esa información está en los servicios, y la API a lo mejor lo que dice es, che, no sé qué hacer, y manda, a lo mejor, un status quo, no sé, un 500. No manejo el time out, no estoy manejando esta situación en específico, y la aplicación no viene en el front end, tampoco la va a manejar. Claro, entonces eso, manda, no sé, un status quo, que el mobile no está contemplando recibir, y entonces ahí es donde vienen los conflictos, ¿no? Pero, al final, no es un problema de la aplicación mobile, o sea, sí, hay un problema en la aplicación mobile, de que no está manejando, que no es capaz de manejar un error, pero ese error no es ocasionado por la aplicación mobile, ese error es ocasionado por la capa de servicio, entonces, por la capa 8 también, también, obviamente, sí, sí, o como digo yo últimamente, que es un error que está entre el teclado y la silla, entonces, nada, ahí precisamente son cosas que hay que empezar a tener en consideración, para precisamente poder entender y mejorar los set de pruebas, entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, hay que, precisamente, lo que se trata en el día de hoy es, hay que debuguear, obviamente, debuguear, es el arte, o sea, para saber debuguear, hay que saber programar, hay que, es simple, o hay que entenderlo al menos, hay que entenderlo para verlo. ¿Cómo se entiende el debugue, o sea, cálmate? Discúlpame. Te cayeron, ahí te cayeron. No, si vos entendés, si vos sabes debuguear, vos sabes programar, que no lo quieras hacer. ya te tengo. Sí, Blanca no, Duffy y Blanca no programan por pereza, pero. ¿Por qué? Porque precisamente. yo dije que no pereza. O sea, tú también, Fernando, no soy perezosa, ¿eh? Blanca, Blanca, lo quiero. Fer ha salido del chat. Fer ha salido del chat. Ha salido del chat. Ha salido del grupo del WhatsApp, ha salido de Kevan Mice, ha salido de. qué cosas. La prueba de conexión y te desconectaste. Te desconectaste. Ha sido eyectado por BlanKix. No, fíjate, ahí hay otro punto también muy importante a la hora de que haces el debut, que tienes que reportar y hacer todo ese análisis. También tiene que ver mucho la cobertura, ¿no? Desde el inicio de un proyecto, desde la definición de un proyecto, es cuál es la cobertura que vamos a necesitar tener de acuerdo al mercado meta que el cliente o quien pidió esta aplicación debió de haber hecho, ¿no? Ese análisis o esa investigación que define, sabes que mi aplicación va para iOS, porque el mercado meta lo que yo voy dirigido, pues usa iOS, o usa Android en esta gama de devices, o bla, 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 ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú testín, dada esa gran variedad de devices que tú puedes probar, ¿qué vas a hacer para hacerlo? Para que te ajusta. Uno, en tiempo y dos, en dinero. Ok, me voy a la granja, uso emuladores, simuladores, lo que tú quieras. Oiga, la granja con las vacas, los pozos, ¿no? Allá donde hay señal. Allá donde hay señal. Y ahorita que mencionabas lo de manejar errores del API, entonces al final, ¿a qué le vas a hacer las pruebas? ¿Vas a hacer pruebas de API, o vas a hacerle pruebas a la aplicación móvil? Es que tienes que hacer a las dos. Porque tienes que hacer a las dos, no puedes solo enfocarte a probar la aplicación aquí en el celular, en el front end. A ver, ya, 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 te redoblo la apuesta, Fer. ¿Le vas a hacer solo las pruebas? ¿Le vas a hacer las pruebas solos al mobile, o a las APIs, o también vas a tener que hacerle las pruebas unitarias? Creo que, creo que también tendrías que hacer las pruebas unitarias. Y eso no importa si es una aplicación mobile, web, de escritorio. Ok, ok, pero una cosa es que... Perdón, Fernando. Tranquil. Ah, bueno. Adiós. No, porque sí, tiene sentido, porque una cosa, oye, tiene sentido, porque, porque igual, una cosa es que mande un request mal, y otra cosa es que reciba un estado, y la aplicación no lo puede interpretar. Entonces, ahí las dos cosas están fallando. Pero es justamente por eso que haces el debug, tú en tu lado. Por eso que estás viendo las APIs, por eso que estás viendo los servicios. A ver, Darne, ¿cómo haces tus pruebas? Imagínate, te doy un dispositivo y te digo, haz una prueba en esta aplicación. ¿Cómo empiezas? De inicio, agarré el celular y empecé a aplicarle, a crear muchas cuentas, a hacer pruebas al estilo mobile. Bueno, ¿qué pasa cuando estoy trabajando en esta aplicación en este mobile? Si volteo, el clásico, vamos a rotar, ¿y cómo se comporta la aplicación? ¿Se me va la señal? ¿Regresa la señal? ¿Qué pasó con mis datos, con mi transacción? ¿Me voy hasta el final de un flujo? ¿Qué pasa si regreso con mis datos? ¿Se mantienen o se borran? Todo ese tipo de pruebas puede ser en frente, en el front end, con el celular ahí directamente, ¿no? ¿Y en esta combinación con la herramienta? Ajá. Y haces lo mismo luego con la herramienta. Te agarras una, digo, en mi caso que uso Charles, agarro la herramienta y ahí estoy viendo qué API está mandando a llamar, qué status code me está dando, la información que está capturando, la información que está enviando, todo eso. Entonces, a la hora que algo me está fallando, lo que cuando yo reporto el bug, por lo menos este, les doy los dos lados, ¿no? Les estoy mandando en el front end, tengo esto, y en el back end está, está este flujo con las APIs, cómo las está mandando a llamar, y la información, y en esta API en específico, me está dando ese status code, y este, y esta información, y este mensaje aquí, ¿no? En específico. Entonces, ya empezamos el análisis de ir con el, con el yo, que tengo que estar en medio de los dos, en vez de que ellos... ¡Ay, Dafne! ¡Ay, Dafne! ¡Cuéntanos más! ¿Qué más pasó? ¿Qué más pasó? En medio de la vez. Yo voy con uno. Arriba. Arriba, abajo. No, voy con uno y le digo, ya sabes qué, está pasando esta aplicación, y mis lindos desarrolladores, amigos, que yo tanto amo, me dicen, no, es del back end. Y yo, permíteme. Ahí viene uno de los problemas, porque entonces, claro, tenés un equipo de desarrollo, que es back end. Ellos, sí, tengo dos. Y tenés otro equipo de desarrollo, que se dedican solo a maquetear, son los nuevos diseñadores, que programan. Entonces, y es eso, no, es un problema, es un problema del back end, y entonces el back end va a decir, no, pero yo no voy a seguir resolviendo bien, y yo te mandando el mensaje, no, es un problema del front end, que no lo estás rechazando. Y al 7 tienen hasta las 6, cuando ya se tienen que ir, no quieren resolverlo. Y empiezas a jugar, hay tenis, entre esos dos equipos. Pero vos sos la pelota. Pero, o sea, claro, es que te pasas de un lado a otro. Yo decía que estos cachetes no eran porque comía mucho, es que soy la pelota. Gracias. Es más, así me ha cambiado el nombre aquí, soy la pelota. I am the ball. Voy a traer un caso, un caso que nos pasó, y precisamente que si no lo hubiésemos hecho por the back, al principio no hubiésemos entendido realmente dónde estaba el problema. O sea, sabíamos que estaba el problema, o lo recibíamos. No, en un caso, o sea, era un escenario que teníamos que probar, lo detectamos, ok, hay un problema, la pregunta es, ¿dónde? ¿No? Porque sí, sabemos que acá hay un problema ahora, la pregunta es dónde. ¿Y cuál era, precisamente? Es que es el asunto de que debemos hacer el de bugeo con todo ese análisis de herramientas, es tratar de encontrar el dónde. El dónde. Pero eso, eso ocurre, o debería de ocurrir, no, no, en todo tipo de aplicación, no solo en el web, porque es eso, vos estás en una aplicación, un e-commerce desde una web, y te tiene, o sea, tendrías que tener la misma trazabilidad para todo. Exacto, te vas a ver con tus web developers, tú saber cómo está mandando los servicios que te da en console, y hacer todo ese análisis para saber en dónde, este está el punto, ¿no? Y le estás ahorrando un trabajo al desarrollador, o le estás reduciendo su parte de análisis para que él se vaya directo a la causa raíz. Ahí, precisamente, voy a comentar dos cosas, uno sobre esto, y el otro que era el tema inicial que quería comentar. Y también hablas de los web developers de Daphne. Lo primero es precisamente cuál es el problema que hay en el testing en general sobre este tipo de situaciones, y es donde entra precisamente la automatización a tratar de querer o poder dar ese beneficio para resolverlo, y que no se logra, pero no es porque la automatización no funcione, es porque las organizaciones y el proceso no lo implementan. es, si yo hago precisamente mis pruebas unitarias, y está todo funcionando de manera correcta, yo cuando paso a la siguiente capa superior, que sería la capa de integraciones o capas de servicio, puedo verificar si está todo funcionando de manera correcta o no. Si tengo una facha en la capa de integraciones, es muy probable precisamente que mi error esté en la capa de integraciones. ¿Por qué? Porque mis pruebas unitarias están funcionando de manera correcta. No es una garantía del 100. Ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser una prueba unitaria que se te haya escapado. Pero ya vos fácilmente puedes detectar que o está en la capa de integraciones, o está en la capa unitaria. Ahora, si vos no haces ningún tipo de esas pruebas, y acá es donde te menciono Fer, ¿no? Si vos no haces pruebas unitarias, y vos no haces pruebas de servicio, y nada más haces pruebas en la capa, UI, y tenés el error, no sabes de quién es el error, no sabes si es un error de la capa de UI, si es un error de la capa de servicio, o si es un error de la parte unitaria. Sí, el usuario al final la va a terminar viendo, pero no sabes en dónde está el bicho. En números, en dineros, así, en dineros. Ok. Tu hora de testing cuesta 500 dólares. Vamos a ponerle un numerito. Yo quiero hacer ese tester. Yo quiero hacer ese tester. Oiga, ahí sí me convierto en test. O sea, oye, no te... Cotícense. Daf, no reveles que eso nos pagan en QMIS. Suave. A 500 dólares la hora. A mí que me paga eso, pero por minuto. Oye. Personas, por favor, voy a dar un número. Haga sus donaciones, no sabemos cómo pagar, estamos endeudadísísimos. Oye, voy a meter mi reclamo, porque te pagan más, no puede ser justo. Porque estoy más lejos. Oye, Blanca, ¿y así te paga? El dinero en el camino se necesita poder llegar, entonces, por eso. Me imagino, pero bueno, vamos al ejemplo. Tu hora de testing cuesta 500 dólares, ¿no? Nos gusta soñar grande. Nos gusta soñar, ¿no? En tu hora de testing estuviste haciendo pruebas y reportaste un bug. Ah, lo reportaste con solo su mensajito de esta falla. El botón le di clic y no funcionó, no tuvo, este, no, 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 punto. Ahí está tu bug, ¿no? Y le pusiste un screenshot todo bien bonito y dijiste en qué environment y dijiste este, cuál, cuál bill estabas probando y los datos. Ah, no, está genial. Bueno, pues la hora de tu desarrollador también cuesta 500 dólares. Entonces, el desarrollador va y agarra tu defecto y dice, pues, no, está chido, y yo una hora con tu usuario, tratar de ver tu videíto, entenderle por qué, ¿qué crees? A veces ni pasos me ponen, nomás me dijiste lo que falló y ahí va. Una hora, ya van 500 dólares, 500 dólares tuyos, 500 dólares del developer, ya van mil dólares. Y luego el developer tiene que regresar contigo, ajá, tiene que regresar contigo, oye, pásame los pasos, no lo logro replicar, ¿me puedes decir, este, cuál es el, el device que estás utilizando? ¿Y eso sí te respondió? Si no, vuelven una hora, estoy en una junta, ahorita estoy en otra. Exactamente, exactamente, entonces, ahí va ya un día, 500 dólares, por ocho, por dos, porque son dos recursos, ¿ok? Entonces, cuesta muy caro, no llegar con toda la información, en un defecto, cuando tú documentarlo, a lo mejor te cuesta una hora, hora y media máximo, así cuando de plano estar en un canijo, ¿no? Entonces, de verdad, como invertirle desde el inicio, gastarle desde el inicio, te permite al final, tener tiempo suficiente para hacer pruebas, y no estar invirtiendo tus horas, dinerito, en tener que estar resolviéndoles dudas al desarrollador, o estar resolviendo dudas en el defecto, o estar teniendo que estar replicando, porque no te recordaste, qué pasos eran, qué usuario era, el sistema operativo, lo que haya sido, o tener que estar investigando las APIs, el servicio, lo que sea, es dinero, hay que entender que es dinero. Pero mira, te voy a contrastar algo, no sé en cuál Q&M has trabajado, a mí me gusta cotizarme alto, me gusta cotizarme, ¿qué voy a poner aquí? Es Q&M, claro, Q&M, 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 exactamente. Pero imagíneme más bien, el mismo ejemplo que dijo Dafne, pero usted cree que le paga 10 dólares la hora, ¿no? Y entonces, no, es que quiero decir, probablemente si tú le dices, le pagas 500 dólares la hora, te pesan chingos, sí, sí, va, pues no, no te mueves de aquí hasta que no expliques todos los pasos. Bueno, es que no solo es 500 dólares tu hora, es 500 dólares de la hora, del equipo, del recurso, de la herramienta. Pero estoy pensando que muchas personas en realidad dicen, no, pero yo le pago 10 dólares, ¿sabes qué? Si me lo, pero llevo prisa, llevo prisa, yo pago poquito, este, y a lo mejor termino pagando los, la misma cifra, pero por la N cantidad de iteraciones que estamos de ahí, de vuelta, ahí va la segunda, otra vez no te lo comenté bien, ahí va de nuevo, como que te entiendo, como que me explicas, como que nos hacemos patos, y va de nuevo otra iteración, y pues sí, me pagas a 10 dólares la hora, pero tantas vueltas, tanta falta mala de, ya llegamos a mil dólares, ya llegamos a los mil dólares, y de todas maneras, le va a salir caro, este, el no hacerlo bien la primera vez, porque, porque no, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa mala costumbre de, no, pues ya con esto, ¿qué más quiere? No, no, o sea, se quedamos un poquito más comprometidos. En ambos universos, va a pagar mucho, de a 500 dólares, o de a 10 en 10, como quiera. Y si lo quieren ver, que precisamente, es una de las cosas que se habla, de los valores, ¿no? Que es lo que da valor, y el retorno de inversión, y demás, de la automatización, y es eso, repito, si vos no existes ningún tipo de prueba, antes, y llegas a la capa UI, y te mandas una prueba, eso, no sabes si el problema fue, el device, no sabes si el problema fue, un servicio, o porque, ni siquiera, porque si hablamos de arquitecturas, de servicios, o sea, lo mejor el problema no es el servicio, lo mejor el problema es el API Gateway, cuando maneja, y empezamos a entrar ahí, en otro tipo de complejidades, ¿no? Pero eso, vos siempre vas a tener, o bueno, digo vos, pensando en que ustedes, van a tratar de aplicar siempre las mejores, prácticas, y demás, aquí estamos para eso, para aplicar las mejores, pero, eso, cobrando de 500, claro, por eso yo cobro 500 dólares la obra, yo la cobro, no me la pagan, pero bueno, me deben un montón, yo llego, digo, son 500, y me dijo, tengo 5, déjalo, exacto, 5 o nada, ni tú ni yo, págame los 5, y te hago la prueba, exacto, por eso, por eso, si dan el ejemplo, de nuestro compa David, aprenda a automatizar, ya pronto, si viene el bootcamp de Python, así que, entrenle, entrenle, igual, eso, sí, obviamente, o sea, la automatización va a ayudar mucho, en este sentido, hay cosas que obviamente, no se van a poder automatizar, ¿no? Pero, y ahora voy a explicarles el porqué, no se van a automatizar, pero, pero, pero es eso, o sea, siempre va a estar la posibilidad, de atajar el error lo antes posible, y mientras más rápido, yo lo pueda atajar, más barato me va a salir, ¿por qué? Porque es eso, me pude haber equivocado yo, como un desarrollador, ni siquiera le vamos a echar la culpa, al desarrollador, o sea, no, 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 ni siquiera, pero en el fondo sabemos que fue él, o que es el más, no, porque puede haber sido un problema del requerimiento, o sea, a lo mejor el requerimiento no había definido qué iba a ocurrir ante una situación, y él dice, bueno, si yo no lo tengo escrito, no lo puedo codiar, entonces, o sea, y es eso, si es un error que viene desde QC, en realidad, que debería ser, o QA en realidad, el deber, el deber QA correcto, si hay un problema en el requerimiento, y no está codiado, cuando yo hago mi prueba unitaria, eso es muy probable que tendría que haber salido, y si yo mi prueba unitaria lo atajo, che, ya va, esto no lo voy a mandar, o sea, eso no voy a gastar ni la hora de Dafne, ni la hora del DevOps, ni la hora del despliegue, ni la hora de esta persona, ni, y me ahorro, si todos cobran 500 dólares, me ahorro miles de dólares, precisamente, cuando tuve un error que lo pude haber resuelto en mi primer commit, o en mi primer proceso de compilación de código, entonces, ahí es donde precisamente es la importancia siempre de aplicar las, las etapas previas, o las etapas tempranas de las pruebas, ¿no? O sea, yo agregaría que recuerde gente, o no sé, o levanta la mano, si hay alguien que sea perfecto, y cobre los 500 dólares la hora, pero bueno. ¡Hola! Si hay alguien que cobre 500 dólares, y si necesita un asistente, ¿qué le pague? ¿Qué quiere usar? ¿Qué quiere ayuda? ¿Limpio metanás? Con 50 dólares me doy ya. Yo les puedo llevar el café, yo les puedo llevar el café, les puedo... Pero bueno, este, o sea, nada es perfecto, todo puede fallar, por eso es que existe la idea de... Todo es mejorable. Todo es mejorable. No, somos imperfectos, todo es mejorable. Somos mejorables. Tenemos muchas áreas de oportunidad, pero bueno, entonces, si sabemos que todas esas cosas siempre pueden pasar, la realidad es que muchas veces las pruebas precisamente pasan a formar parte de esta estrategia de, como dice David, que tan pronto podemos darnos cuenta. Y puede ser... Y vamos dividiendo por niveles, por capas, precisamente para tratar de reducir el margen de búsqueda de un error. Porque si no, bueno, en la amplitud de las cosas, pues te puedes tardar muchos días, puedes estar incluso... Y te tardes mucho o no, pero puedes tener la información errónea, puedes estar con las personas que no tienen los conocimientos adecuados para desarrollar el software que necesitas. Entonces, todas las cosas que no cometen errores, pues precisamente son las herramientas, a menos de que tengan defectos, pero no deberían cometer errores. Y entonces, el apoyarte en esta herramienta que al menos lo que tú buscas es, no necesito que hagas un análisis que me va a proporcionar un tester o alguien que hace testing manual, etcétera, pero por lo menos, si en este punto no es rojo o no es verde o no es un uno o no es un cero, necesito que me alertes lo más rápido posible. Exacto. Porque al final de cuentas, este, como en otras ocasiones he dicho, ¿no? Está este meme donde dices, híjole, salimos a producción con un, con defectos que están brotando ahora y no nos habíamos dado cuenta, y sientes la angustia y todo el mundo grita en círculos y sientes las llamas a tu alrededor. Pero, ¿qué pasa si...? Y todo el mundo voltea a ver al CUA. Ajá. Pero, ¿qué pasa si dices, ah, sabemos que están todos estos defectos, pero así nos vamos a producción? O sea, sientes una paz, una tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿Con todos esos defectos en producción? Con todos esos defectos. Porque decidiste así ir. O sea, el punto es que, o sepas o no. Yo estuviera con este ojo así, ticlándome así, sangrado, no pudiera dormir, estuviera así mirando al techo. Miren, miren, no hay, no hay software perfecto. No, o sea, cuando ocurra un problema. No hay, ¿cómo que no? No. ¿Y yo? ¿Y mis 500 dólares? No, o sea, cuando ocurre un defecto, véanlo así, cuando ocurre un defecto, ya tienes el problema encima, ¿no? Todo esto actitud ante el problema. Bueno, el punto es como, debemos estar prevenidos de, por un lado, necesito una herramienta que me alerte cuando sale un problema de algo que creíamos que ya funcionaba bien. Pero más importante es, bueno, y cuando ya falle, ¿qué vas a hacer? Ya sea un sistema de recuperación o un backup o cómo le doy rollback o cómo minimizamos o si hay un proceso manual que entra y cacha esta situación. O sea, al final de cuentas, como que a veces, bueno, también nos clavamos en esta parte de, o profundizamos en la parte de yo como CUA, quiero cachar los errores. Pero también debemos entender que a nivel negocio, muchas de estas cosas pueden cambiar, por alguna razón, pueden fallar porque no estaban claras en los requerimientos. Por eso es como, no deberíamos vernos en una situación de llamas y llanto y sangre. Sí, no. Hablando de llanto y sangre, mira, Spencer te está cuestionando. Y si mi defecto es como cuando Pemex incendió el océano. Bueno, por eso, Pemex debería haber tenido un sistema que está monitoreando, que le alerte lo más rápido posible, cuando falla en algún punto. Pero eso no reduce la posibilidad de que ocurran los fallos. O sea, va a ocurrir, o sea, no tiene ni mantenimiento, ni mitigación, ni prevención. O sea, ojo, si es un proceso y es algo que está bien implementado, sí te lo puede mitigar, precisamente. Y eso no es lo mismo una acción de mitigación que una de contingencia. Y te lo puede mitigar precisamente porque, suponte, este incendio fue ocasionado porque, no sé, una pieza de la tubería falló, ¿no? Se rompió. Pero si la estoy monitoreando y dándole mantenimiento, no debería pasar, ¿no? Esa es la mitigación. Si yo veo que la pieza, inclusive existen modelos de inteligencia artificial que se dedican a eso, y lo digo con propiedad, porque precisamente nosotros hacemos parte de ese tipo de servicios. cuando nosotros detectamos, o los modelos detectan que a lo mejor una pieza puede fallar, vos levantás la alerta, y se hizo que, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiarlo, tengo que hacer mantenimiento, tengo que detener la producción en este momento, para hacer mantenimiento, tengo que bajar la velocidad de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, vos puedes evitar que eso suceda. Y es lo mismo que te haces, que vos haces en sistema, cuando, si vos tenés una prueba unitaria que te falla, es decir, che, esto no lo deberías de mandar a producción, entonces vos lo estás atajando de manera temprana, y tomas acciones para asfixiar ese error, y una vez que asfixias el error, verificas que está todo en orden, y mandas a producción. Pero fíjate que ahí, de todas maneras, hablaremos de circunstancias distintas de monitoreo, porque, por un lado, por ejemplo, si pensáramos en esa tubería, cuando se diseña el sistema, pues no hay defectos, funciona adecuadamente, sin embargo, es sensible a que tenga un desgaste, y entonces haya fallos, ¿no? Que a lo mejor, entonces, pues, oye, si ya sé que esta pieza tiene un nivel de uso, de garantía, o de performance, bueno, entonces, ¿a qué situaciones las que sabemos que queremos meterla, entonces, a lo mejor mi sistema me debería decir como, válvula está a punto de explotar, mucha presión, el niño David quiere decir. Precisamente, y ahí es donde entra la automatización, y vienen a entrar cosas como, lo que se conoce como el regression test, o un health check, ¿por qué? porque precisamente, inclusive, me ha pasado muchísimas veces, además, al día de hoy, una de las cosas que un cliente agradece que hayamos implementado, precisamente, es el health check en la capa de servicios, son servicios que se construyeron, y ya está, en teoría está todo funcionando, ya no se codea más, en teoría, ¿qué ocurre? que nosotros tenemos, todos los días, a las 8 de la mañana, todos los servicios, le hacemos el health check, le pegamos, con una prueba que no dura ni 10 minutos, o sea, es una cosa muy, muy rápida en realidad, le pegamos, con un rico es válido, un rico es inválido, ¿qué ocurre? Que hay días donde los servicios están caídos, no funcionan, no responden, están, o responden de manera errada, uy, sí, fue que se nos equivocamos, y mandamos un push de algo que no teníamos que haber mandado, listo, o sea, te equivocaste, pero lo estás sabiendo desde, desde el inicio, todos los días, a las 8 de la mañana, sale una regresión de manera automatizada, que dice, che, esto está bien, o esto está mal, entonces vos, en el caso de la tubería, vos pudieras tener un health check, que prueba la resistencia de la tubería, y dice, che, mira, ok, la tubería está funcionando, sí, continuemos, hoy podemos operar a full, no, mira, guarda que esta tubería parece que no se ve bien, entonces, y es exactamente la misma metáfora, de alguna otra manera, pero en industrias distintas, y es lo mismo en el software, señores, es lo mismo en cualquier tipo de aplicación, lo mismo, entonces, no es por nada, pero, precisamente, la automatización, viene a intentar a resolver, y a mitigar este tipo de cosas, ¿por qué? porque si, obviamente, es tedioso para un tester manual, tener que, aparte, tener que estar testeando todas las nuevas funcionalidades, estar ahí todos los días, verificando si todo lo que ya había probado anteriormente, sigue funcionando, por eso vamos a hacer training topic, hashtag, automatizame esta aplicación, claro, automatizame esta tubería, esta aplicación, bueno, pero si estamos hablando de las dos cosas, aplicación, y casual se vienen los puntos de automatización, exacto, qué casual, redondeando como siempre, las oscuras en el día de hoy, está así como en el mismo, este, perdón, ahí está, un poco mejor, estoy anónimo, estaba incógnito, claro, estaba en modo incógnito, pero bueno, pero fíjate, en estas cosas, bueno, finalmente automatizar, te sirve para probar todo esto, pues, pero volviendo al tema de las herramientas, con las que estamos debuggeando, este, pues precisamente, ¿no? o sea, lo que tú buscas, es elementos que, ya sea que debuggees, pues, en automatización, o debuggees por buscar el error, de forma manual, creo que es importante saber leer esos logs, o también recuperar la información que es válida, porque de pronto es como, pásame log, de, de este, del reporte que dice que falló, y bueno, aquí está un giga de log, ¿no? Sí, acá, ¿y esto cómo lo leo? Es que no sé desde qué momento los pasos pueden influenciar en esta decisión de la falla. Bueno, no decís en esta acción, ¿qué sucede? No, bueno, ahí en ese sentido, tampoco es como que me voy a poner a probar por las siguientes seis horas, y te mando el log de las seis horas, no, 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 no vamos a ir a ese punto, tenemos que detectar, está fallando eso, detengo, trato de replicar, y es en ese momento que yo ya empiezo a capturar los logs, para nada más enfocarme en ese flujo, y ahora sí te lo mando, imagínate un giga de log, no, el developer te los va a regresar. Acá Héctor decía que si le podías mandar ese giga de log por correo, en realidad, si esto fuera la realidad, ese giga de log es abrir el archivo de log, control A, control C, abrir el Slack, control B, y te mando los logs así por un mensaje, y léelo. Sí, listo, discutámoslo en grupos de tres. Exacto. Qué divertido. No, o sea, el chiste es que se enfoque las últimas tres líneas. Claro. Estas son las últimas, bájale, bájale. Es cruel, es cruel, es cruel, exacto. No sean crueles. Acuérdense que debemos de ser equipo y somos amigos del desarrollador, ¿eh? Ajá, sí. No, o sea, pues eso se trata, ¿no? De enviar cosas útiles en la evidencia, o sea, que si vas a usar la herramienta, pues tengas lo que te permite poder levantar un defecto, uno entendible, como que reproducible, diría Dafne, ¿no? Para que, o sea, que, oye, aquí no falla. Y este, y por último, que además, es que también luego nos hacemos lo mismo, el mismo, el mismo jaraquil, los testers. Documentas, documentas mal, luego te dicen, vuelve a hacer la regresión, revisa esas pruebas, revisa la evidencia, entonces, ¿qué hice? Sí me ha pasado. Recordemos algo que viene casi que desde la base, ¿no? Vamos a así decirlo, que es precisamente, el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el conocimiento en este sentido? ¿no? Porque yo puedo tener un montón de logs, yo puedo tener un montón de datos, y es eso, es datos, son archivos de texto, pero eso no me dice nada, ahora, o sea, por sí solo, ahora, cuando yo aplico precisamente información y contexto, esa información, ese dato se convierte en conocimiento de alguna u otra manera, entonces, eso es lo que va a permitir a los equipos de desarrollo, precisamente, detectar, no solo qué es lo que está fallando, sino en dónde, en qué momento, bajo qué circunstancia, entonces, y esto no solo, repito, no solo aplica para la parte mobile, aplicaría para todo, entonces, eso, no es lo mismo decir, como vos pusiste en el ejemplo, DAF, ah, falla, y listo, y arreglátelas, a decir, no, mira, ¿sabes qué? Cuando tengo un usuario de este tipo, que intenta hacer este tipo de operación, y ha hecho este tipo de flujo, al intentar clicar este botón, el servicio manda este tipo de request, obtengo este tipo de, y acá están los logs, acá está todo esto, y tenéis precisamente la información completa, entonces, ah, ok, ya yo sé que esto, para el desarrollador, ¿en qué se va a traducir eso? Ah, bueno, entonces, eso significa que la clase X, al momento de llamar al método B, al querer procesar tal información, está fallando, entonces, precisamente, vamos a poderlo resolver mucho más rápido, para que simplemente, en menos tiempo y menos costoso, exacto, a que simplemente decirlo, cuando clic, cuando clickeó el botón, falla, así, cuando ustedes van a ir a cobro 500 dólares la hora, es porque, a la primera, te documento, sale bien, te mando un log de menos de un mega, y con todos los pasos necesarios, y te reduzco este, costos, ajá, que me lo vas a venir pagándome, pero como sea, pero vaya, 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 en algún lado ibas a hacer el gasto, no inviértele, ok, ok, bueno, antes de que terminemos la semana, porque, ay Dios, esta vez es todo el tiempo, no, no, porque, hay que esperar una semana, después, espera, espera, comunidad, para todos los que siguen, aquí, escuchándonos, ya en vivo, voy a hacer una pregunta, pero les quiero decir algo, ¿cuál es mi edad? ¿qué talla soy? la cintura, nunca se ve la barriga que tengo, ah, no, ya, pues, no es cierto, comí mucho y me llené, este, ¿qué fue el último que comí? un rico panecito, ah, pero ya le diste la respuesta, no, vamos a regalar, no es cierto, vamos, nuestros amigos de Lisky, junto con CureMinds, quieren obsequiar, un cupón de 50% de descuento, para aquellos que quieren certificarse, en su examen de certificación, para mobile, y, ¡oh, no! Uy, esta práctica, yo ya me la sabía, pues, es un momento, certifíquense, sí, 50%, pero ahorita les digo, ¿y para todos los demás? Y, espera, les voy a hacer una pregunta, el primero que responda correctamente, se gana ese cupón del 50% en su examen de certificación, y para todos los demás, todos los demás, 15% de descuento en el examen de certificación, así que, que ahorita David, Dafne y Fernando, ¿qué tal? Me llamo Monica. ¿a dónde tienen que mandar su respuesta? Muy bien, Dafne, escríbelos ahí, tienen que mandarnos a, contacto, arroba, qaminds.com, voy a decir el que retene ese correo, ¿por qué los mandaste conmigo? Mauricio, si estás ahí, contacto, arroba, contacto, arroba, qaminds.com, y bueno, spam en tres, dos, dos, mencione, tres herramientas, que quizás Dafne mencionó, para poder obtener, y estar monitoreando los logs, este, de lo que pueda estar pasando en un dispositivo móvil, tres herramientas, que estén correctas, al primero que llegue un mail, pues le vamos a dar ese cupón, así que no se preocupe, dígale a sus amigos, oye, que están regalando ahí descuentos para la certificación de mobile con qaminds, manda tu correo y dile las tres herramientas. Si alguien tiene dudas, me pueden mandar un chat por privado, yo les cobro 500 dólares la hora de su salida. De cero minutos a 60 minutos cobro 500 dólares. Así que, pues nada, Dafne, Fernando, David, vamos dando este, un tip, por favor, yo sé que les emociona y quieren contar toda la Biblia de cómo hacer testing a mobile y debugging, pero un tip que le puedan dar a nuestra comunidad de qué podrían hacer en sus próximas pruebas a mobile. Así que, Dafne, dinos, ¿qué tip le podrías dar? Pase lo que pase, documente todo, es evidencia. Hasta en sus relaciones, piénselo. Me llevo. Me pegó, gracias, me pegó. Documenten, estén siempre en contacto con su compañero, amigo, buen, este equipo desarrollador. No, no, déjenlo en su equipo de desarrollo, por favor, eviten lo demás. De back-end y front-end, entiendan los procesos de ellos, estén ahí todo el tiempo, si encuentran algo y no lo están entendiendo, vayan con ellos, que les expliquen. Si no saben leer los logs, sin problema, de verdad, vayan con su desarrollador y tengan una sesión. les va a ayudar a ustedes y a ellos. Hablen de otra cosa, sean amigos. Sean amigos, sean amigos. Si están en oficina, llévenle un chocolate a Tito. Si no, si están todavía en línea, bueno, ¿cómo estás? Buenos días, ahí, este, una buena recomendación, un café, envíale un cafecito con, con rapi o algo así. Seamos amigos. Ayúdate, para que te ayude. O ayuda, al revés, algo así. Ayúdate. Ayúdo, para que te ayude. Muy bien, Dafne. Pero ya viene su consejo de Dafne, sea amigo, regale chocolates y cafés. Fernando, ¿tú qué tip le podrías dar a la comunidad? Ok, bueno, creo que sería importante también aprender sobre parámetros de UI y UX, móvil, para que así pues ustedes entiendan sobre el comportamiento. Y pues puedan detectar si realmente algún componente no está actuando como se debería y pues puedan recomendar este, a una mejora. Sí, emite. Ok, muy bien. Porque si va a decirle algo que sea una mejora, oiga. Recuerde, puros feedbacks constructivos. Muy bien, gracias, Fernando. Después de haber dado el café para que te aguante en el comentario. Ya sabes, del café, del comentario. David, ¿y cómo cerrarías esta conversación? Hola amigo, amigo developer, encontré esta lista de booths. Ah, pero abre tu puerta, llegó tu café. Está tocando. Yo mandaría al chabón de Rappi, cuando entrega, le entrega la bolsita con el café y adentro un papel así enrollado así que tiene todos los logs impresos. Pero primero bebete el café. No, así, con una etiquetita que dice, mientras disfrutás de este hermoso y cremoso café, puedes ir leyendo este documento que te he preparado con mucho amor y cariño. Con todo el detalle posible. Con todo el detalle. Un abrazo virtual y mucha fuerza compañero. Muy bien. Y recuerda que no estás solo. Yo me quedé con la otra mitad del log leyéndolo. La otra mitad la tiene tu compañero. La repartir de todo. Este es lo del baño y esto es lo del front. Mi recomendación, obviamente, para trabajar con dispositivos mobile, yo ahí me voy a parar primero un poco más en las bases. Y es, obviamente, para hacer testing de dispositivos mobile, no solo se queden con un dispositivo físico. Entonces, van a necesitar precisamente de herramientas que le permitan levantar simuladores o emuladores. Existen plataformas que son de granjas o cosas por el estilo como Southlap. Pierdenle el miedo. Exacto. Pero, precisamente, si trabajan con Android, Android, precisamente, al ser basado en Linux y todo este tipo de cosas, es como trabajar un Linux pero versión mobile. Y tiene sus cosas que requieren a veces líneas de comando o un par de cosas, los ADB, las SDK, todo ese tipo de cosas. Entonces, nada, yo les recomendaría que partan primero desde la base y se metan ahí y entiendan qué es lo que ocurre un poco desde el dispositivo físico y simulado, en este caso, para o emulado, para que puedan después ir avanzando con el resto de cosas a trabajar. Porque el resto, desde mi perspectiva, es algo que tiene que ser cross-plataforma. Yo quisiera, antes de cerrar, porque entiendo que vamos a cerrar. No gano 500 dólares. No gano 500 dólares, pero si me quieren pagar, los agradecería. me va a tomar la... Ya Blanca nos mandó un mensaje para que nos retaramos. Sí, sí, sí. Ya, cierren, cierren. No, esto es un aviso comunitario y me tomo precisamente la molestia para hacer acá como una especie de... ¿Cómo es que? Ya perdí, teníamos tiempo que no lo hacemos, lo de los comerciales. Ah, a la hora de los comerciales. Sí, me están robando mi comercial. ¿Qué pasó? Bueno, ya arranco porque fui yo el que tuvo la iniciativa. ¡Ja! ¡Ja! Es comunitario. Desde hace casi un año aproximadamente, yo vengo laburando en un framework de automatización desarrollado en Python, donde, nada, creo que ya estoy en una etapa bastante estable para liberarlo. Vamos a llamarlo, está en una versión alfa, vamos a decirlo, y estoy buscando beta tester que me ayuden a probarlo. Fer es uno de ellos porque ya sé que va a formar parte. ¡Para 500 dólares la hora! Acá no hay pago de dinero, lamentablemente. Es algo que estoy haciendo por amor al arte. Por amor a la camiseta. Ah, no, no hay camiseta. No, tampoco hay camiseta. No hay camiseta. Entonces, que esté interesado en hacer un beta tester de un framework desarrollado en Python con Selenium, me pueden escribir por privado, por acá, por el Facebook, o me pueden buscar en LinkedIn o en donde sea. Y, este, nada, contáctenme por si les interesa para yo luego tratar de coordinar junto con Fer, Daf y un par de personas más para tener un poco de feedback, poder pulir esto, cerrarlo y poderlo publicar para la comunidad. Así que, nada, ese era mi aviso comunitario. ¡Ey, que cómo estás en LinkedIn! Te están preguntando. Que pongas tu LinkedIn allí. Ya lo aviso. Mientras Fer pasa la publicidad, yo ya consigo la... Y ahora, este espacio publicitario es patrocinado por Q&Mines. Bueno, este, quería también invitarlos a que el 26 nos acompañen en una charla muy divertida de nuestra cuarta edición de Cómo ser el tester y no morir en el intento que vamos a tener con nuestros amigos de Isky, por supuesto, nuestros partners de aquí en Q&Mines. No sé a qué hora es, pero creo que va a ser como a las, como al mediodía, pero igual, ahí estamos ya compartiendo publicidad para que la sigan. Y siempre estamos buscando colaboradores en Firefox. Tenemos un nuevo proyecto casual de Mobile que es el Response Tools para que ustedes vayan a... Para que vayan a mozilla.org slash response tool y pues ahí están todas las indicaciones y pues puedan empezar a hacer sus pruebitas a la parte de Phoenix en Android de nuestra versión de Firefox. Y pues, forman parte de la comunidad y pueden decir que colaboran en un proyecto pensor así de gigantesco. Director currículum. ¡Ay, Dios! ¡Junto con el Locke! Muy bien, pues ya escucharon. Para los que preguntaron, perdón, acá tienen precisamente cómo me pueden conseguir en YouTube, en LinkedIn, en GitHub, en Instagram, en Facebook. ¡Atrío OnlyFans! Ya lo veo a David en Instagram posteando fotos de aquí está mi código. Ya la posteé, ayer una. ¡No sabía! Y se viene una de LonelyFans. ¡No, mentira! ¡Con código! ¡Código! Voy a empezar a hacer un streaming en Twitch de códigos diando y demás. ¡Ándeles! Para que lo sigan. Ahí están las redes. Y también, ¡Muy bien, Blanca! Tenemos cursos y uno nuevo. Pues sí, ahí se voy, ahí se voy. O sea, déjame. ¡Atrás! ¡Allá! Bueno, pero antes de decir los cursos que tenemos, recuerden la dinámica, escríbanos al correo de contacto arroba kiwamines.com y díganos tres herramientas con las que ustedes puedan visualizar el log de sus dispositivos móviles para poderlo asuntar como evidencia cuando reportan un defecto. Y al primer correo que llegue le vamos a otorgar por parte de ISKI un descuento del 50% de descuento para su examen de certificación de mobile. Y para todos los demás, 15% de descuento. Todos, 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 ¿Va? Pero bueno, sí, tenemos próximos cursos. Por ahí, bueno, ya mencionó David, bien se viene el bootcamp de pruebas automatizadas de Python que empieza en agosto. También el bootcamp de pruebas automatizadas pero con Java que, por cierto, el día de mañana tenemos una clase demo para aquellos que quieran conocer al maestro de la clase de Java que por ahí ya ha estado con nosotros se llama Marco para que vean un poco de bueno, de cómo se va a llevar a cabo, de qué se trata, qué podrían hacer después de este bootcamp, etcétera. Entonces ahí los invitamos, ahí se pueden inscribir a la clase demo al correo info arroba que va a maíz lab punto com y bueno, ¿qué creen? Que también van a tener un bootcamp conmigo si así lo desean. Si ustedes tienen amistades que dicen quiero que aprendan testen bien desde cero o ya hace testing y no lo hace también. O me di cuenta que eso de ser tester es genial y quiero aprenderlo. Ajá, que hay que llevar una vida tan... Y pues nada, pues los invitamos, pueden inscribir, también este, ¿qué más? Vamos a tener un curso de pruebas, ¿mande? Curso nuevo, de pruebas de seguridad a web y mobile con May Meléndez y Sergio, Sergio, nuestro amigo. Sergio, nuestro buen amigo. Bueno, guardamos apellido por seguridad. ¿Sí? Exacto. Pero bueno, si ustedes ya dicen no, no, o sea, yo ya no necesito testing básico. Automatizadas, por Dios, yo programo hasta en tres lenguajes y automatizo todo, pero me interesa seguridad porque quiero hacer que mis pruebas sean aún más seguras, quiero evitar ataques a mi sitio, quiero entender incluso cómo se pueden hacer pruebas de seguridad a dispositivos móviles. Bueno, este es el curso para ustedes, así que escríbanos al correo de info arroba kibamineslab.com para que tengan más información. Y pues nada, con esto hemos llegado hasta el final, yo cierro con mi último tip para aquellos que hacen pruebas, es sin miedo al éxito, o sea, lo único que queda es instalar la herramienta, configurarla, que es lo más difícil. Y probar. Y probar. Ajá. Y yo agrego un comentario de Héctor Spencer, ser tester es genial, reportas problemas y no los tienes que arreglar. Exacto, exacto. Vamos por la vida siendo felices. No, es como el, como el, problema, problema, problema. Las personas que están en los edificios, para no decir malas palabras acá, pero esas personas que vienen a las otras personas, entonces decir, mira, mira lo que hizo, mira lo que está haciendo, mira, entonces lo que haces es criticar a los desarrolladores, mira, lo hicieron mal, uy, mira, yo hubiese hecho esto, criticar, ahí va otra vez mal, mira, ahí va de nuevo, sí, ya sé, pero somos amigos, somos amigos, nos creemos, aquí está, un parecito para ellos, ahorita les llega. Esto es por tu propio bien, lo hago por vos. Exacto. Tienes todo, no creces. Algún día serás un gran developer, te pagarán 500 dólares ahora. Exacto. Más grande. Gracias, claro, gracias a mí, te van a pagar 500 dólares. No, los gano yo, voy a hacer que los ganes tú. Por eso te digo. Porque te quiero, amigo. Pues nada, comunidad, muchas gracias por acompañarnos hasta ahorita, ya esta vez nos pasamos, nos pasamos, o sea, fue muchísimo, pero gracias por estar aquí, los amamos. De parte de y David, hasta luego. Bye. El siguiente miércoles, pruebas de blockchain, no se lo pierdan. Dinero. Intensidad, muchachos. blockchain no es necesariamente dinero. Ellos son muy grandes. Bueno, pero vamos a dar 500 dólares la hora. Vamos a ver si logramos llegar a los 500 dólares. Bueno, bye. Nos vemos el siguiente miércoles. Bye. 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 Bye.